Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Reina Elizondo y hoy estoy super, 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 super feliz porque es el primer video del año, así que empecemos Bueno, primero que nada espero que se la hayan pasado super bien en estas fiestas y pues como cada año empezamos siempre organizando nuestras metas, nuestros objetivos, iniciando el mes, ¿verdad? Así que este día quisiera traerles 5 puntitos, consejos o tips que ustedes pueden aplicar en este 2021 y así hacer que sea un super año Bueno, pues antes que recalcar quisiera comentar que si les gusta este video pueden darle suscribir me ayudarían bastante, aplicar la campanita, también pueden darle like, comentar lo que sea si les gusta o no Gracias, estoy tan feliz de que estén aquí Bueno y vamos a empezar, obviamente el número 1 sería diseñar y planificar nuestro 2021 Es obvio pensar que cada año lo hacemos, ¿verdad? Pero realmente escuchen esta palabra, diseñar, vamos a diseñar Porque si nada más decimos lo que deseamos, cuando nos ponemos las uvas ahí en el 31 de diciembre pues eso se nos va a olvidar Así que es momento de que nos sentemos y planifiquemos, diseñemos qué es lo que realmente queremos en este 2021, en nuestra vida Y obviamente crear un plan o una ruta o algo para poder llegarlo Si no, pues vamos a hacer como probablemente los años anteriores Vamos viendo que la vida nos sorprenda, ¿verdad? Así que podemos hacer que las cosas cambien Pero eso sí, tenemos que poner todo Tenemos que ser constantes, tenemos que poner todo en la mesa Y planificarlo, organizarlo y obviamente ejecutarlo Bueno, el punto número 2 es no pierdas el tiempo Mucha gente en este 2020 que pasó Aprovechó bastante todo este confinamiento Que teníamos que quedarnos en la casa Y avanzó mucho en las cosas que tenían que hacer Otras personas nos quedamos, nos relajamos un poquito Estuvimos un poquito más flojos de lo normal Así que es tiempo perdido Es tiempo que pudimos haber aprovechado En llegar o cumplir o hacer lo que siempre nos hemos propuesto Pero bueno, ya no podemos lamentarnos nada Este año podemos hacer las cosas diferentes Así que tratemos de observar qué actividades tenemos en el día Que nos están quitando tiempo Ya sea el mismo celular, la televisión No sé, amigos, pláticas que realmente no nos van a llevar A donde queremos estar Y bueno, claro está en comentar que siempre hay tiempo para todo Pero así puedes tú organizar bien tus tiempos Para que no pierdas demasiado en tu teléfono Cuando puedes estar trabajando en tu proyecto O en tus sueños o en tu negocio Bueno, el punto número 3 que quisiera comentarlos Es aleja las cosas dañinas de tu vida Ya sean personas, sean cosas, sean lugares, lo que sea Aléjalo, aléjalo Entonces todo ese ambiente tóxico como dicen Nos empieza a contaminar a nosotros La gente negativa, enojada con la vida, triste Nos los va a ir contagiando poco a poco Así que no es por ser malos con ellos No es por ser groseros Pero pues simplemente es por tu propia bienestar Entonces trata de alejarte un poquito No pasa nada, dejar de hablarte, convivir Al contrario, busca nuevas oportunidades Nuevas amistades Ve a lugares diferentes simplemente Y podrás tener un montón de experiencias diferentes Como antes Y obviamente todo esto es bueno Y respecto a cosas Si hay algo en tu casa que no te gusta Que no resuena contigo Que ya no te sientes a gusto Ya has hasta un pantalón, unos zapatos O lo que sea Puedes regalarlo Puedes donarlo Simplemente lo tiras Así que tenemos que dejar las cosas atrás Sacar lo que no queremos Para dejar entrar lo que sí Bueno, la número 4 es No seas duro contigo mismo No seas tan duro contigo mismo Yo sé que puede ser un poquito contradictorio De las otras que dije Pero ya cuando tú te pones un objetivo Y estás haciendo un plan Y estás siendo estricto contigo mismo Muchas ocasiones nos vamos a equivocar En muchas ocasiones ya no vamos a querer seguir Probablemente un día nos levantamos Sin ganas de hacer nada Y está bien O sea, simplemente deja que pase ese día Y el día siguiente Levántate bien Levántate contento Entonces es normal que no siempre estemos motivados al 100 Así que pues podemos trabajarlo Tómate un día de descanso No hay problema Sigue No dejes tu objetivo Simplemente porque un día no lo hiciste O un día lo hiciste mal Esto me pasaba con la comida Un día rompía la dieta Y ya no quería regresar nunca Pero al contrario Lo que pude haber hecho Lo que debo de hacer Es si rompo la dieta un día Bueno, mañana inicio De nuevo Y sigo trabajando En mis hábitos Bueno, y la número 5 es Agradece todo Una de las claves para ser feliz En cualquier situación Es sentirnos agradecidos Agradece lo que tienes Lo que no Agradece las personas que están contigo Y las que no Lo que te pasa en cualquier situación Pero hablo de un agradecimiento No solo superficial Como que así Yo estoy agradecido por lo que tengo No, ese sentimiento En el que te haces consciente realmente De lo que tienes De lo que sientes Es realmente agradable Es una sensación que te llena No sé, el pecho De decir Wow, estoy agradecido Siento felicidad Por lo que tengo Y esta sensación Este actitud De agradecimiento Hacia cualquier cosa Nos hace ver La vida totalmente diferente Así como el año pasado Que estuvo un poquito Raro, diferente Este año No sabemos Que nos vaya a llegar Así que siempre Manteniendo una actitud positiva Una actitud de agradecimiento Verás Que las cosas que pasen No serán tan desagradables O tan difíciles Como realmente lo pensamos Y pues bueno Esto ha sido A todos amigos Si te gustó Déjame un likecito Por ahí Nos vemos en el siguiente video Y cuídate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!